Viene, 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 a la izquierda Javi, Dani Ahí van, ahí van, cúrate, no tienes para curarte la vida, Dani Ay, loco Falta uno, falta uno, anda a ayudarle a su mano, anda a ayudarle a su mano Buena, muy buena, chico, muy, muy, muy buena Ay, revivieron ahí Bueno, yo no sé, la zona ya está, si quieren lutean y se van Como quiera A mí me mataron, loco Cúrense bien Javi, cúrate Creo que yo, hermano, porque creo que me gusta más De verdad que la otra vez la creciera fue única Aunque no me parece nada Pero creo que, que de verdad, disfruté muchos momentos Entonces, yo, hermano No Este, marico, me da rechazo el juego, yo no tengo vuelta a mi hermano, no es mi hermano, bien Váyanse, váyanse, Dani, tiene un bombardeo, Dani, tiene un bombardeo ¿No tienes? Váyanse, váyanse Yo, bueno Yo opino que deberíamos empezar a practicar, buscar y destruir, porque de verdad que es un tema de malo, mami Chamo, a mí me da dolor jugar, buscar y destruir, de verdad, es lo peor en la vida, es lo peor, es lo peor, es lo peor No ¡Suscríbete! ¡Ay, marica! ¡No puedo creer que me hayan matado! ¡Qué rabia! ¡Cúbrame, cúbrame, por favor! ¡Marica, cayó gente ahí! ¡Cayó gente ahí! ¡Lanzaron un humo! ¡Ay, marica! ¡Me van a matar! ¡Vengan a cubrirme! ¡Lanzaron un humo! ¡Me van a matar! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Están aquí, están aquí! ¡En serio, están aquí, están aquí! ¡Suscríbete! ¡Perra esa! ¡Dani, tira! ¡Dani, tira un...! ¡Viene, viene! ¡Dani, por atrás, acá! ¡Por atrás, por atrás! ¡Vengan a cubrirme! ¡Ay, qué horrible esta partida, weón! ¡Loco! Eran, son los mismos de antes Man, te están noteando entre los tres Qué asco Son lo mismo de allá Un Kripto, una Loba y una Bangalore, ahí están Si son tres, no puedes Como Va para allá, Javi, va para allá ¿Por qué mierda cuando hablé ahí? El teléfono en mi opuesto está en 52 Está en 62 Marico, dejaron la cajita blanca Son unos desgraciados Siendo son desgraciados Que locura Mira, somos duros de matar, de verdad Marija, tengo 5 kills Que porquería, debería ganar esa partida Que rabia Me da rabia, me da rabia Ya no tardan en venir a matarnos, papayito Vámonos, vámonos Pues sí, dámela Listo, vámonos para acá mejor Javi, ven ¿Está sola? Ya va, ya va Yo no puedo, marica, no me aguanto Ahorita le tengo miedo a todo con este loot Ay, ojalá Verga, ese cripto de mierda No hay nada aquí, no Ay, Dios Vamos, vamos Se están dando bello allí Dale, cárgala tú, Javi, rápido Dijo Dani, perdón Marica, no puedo ver a un Gibraltar Porque pienso que eres Ay, yo la quiero, yo la quiero Mía, 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 mía Esa es mi arma Viene gente Ah, no, no Tanto allá Cuatro, cinco Cuatro, cuatro No Vete, vente Javi, cuidado Tenemos que hacer los ultimísimos en acá Me parece buena idea Vamos pues No, no Es mucha bulla Ay, marica Hay gente por aquí cerquita Cuidado Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos 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 Y si, les llegamos por detrás a esos perros En algún momento sano Vente, vente No les vayas Bueno, vamos Marica, se están dando duro Ya, ya Ahí se está muriendo un squad Ahí se murió Se están dando ya Se están dando Pero tenemos que esperar Pero tenemos que esperar a que se baje ese francotirador Man Está muy fastidioso ese francotirador Mmm, regular Pero bueno Dani, en serio Dani, en serio ¿Vas a agarrar un E-Boscudo A esta altura del juego? Pendiente, pendiente Pendiente, pendiente Pendiente, pendiente Ya va, ya va, ya va Ya va Marica El maldito mismo cripto ¿Motó un portal o qué? No, no Monto un portal pero de huida Voy a montar un portal de huida Sí, voy a montar un portal de huida Pero no se pueden devolver Yo hago los portales para que no se devuelvan Ajá, monto el portal de huida Monto, 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 monto Monto, 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 monto Muevanse Métete, métete, Javi Métete Vienen, vienen, vienen Vámonos para la casa Para la casa, para la casa Para la casa No podemos dejar que nos caigan a nosotros Para arriba, para arriba Aquí agachados, agachados, agachados Agachados Ahí mismo se metan ese No les vaya a disparar si se viene por el portal igual Ahí mismo escuchamos bala, marico Nos vamos corriendo Pero rapidísimo A darles bala Los infelices No, sigue el mismo sniper Los bajó Los bajó con un Con un Una Kraver Ush Ajá, ahí está disparando a alguien Con un triple take Marica Cuidado, cuidado Dani, Dani Ya, ya ¿Cómo que no? ¿Y entonces ¿Cuándo? Voy a caer aquí Sí Dani, no salgan No te asomes No te asomes Tienen Kraver Tienen Kraver No se asomen Alguien está usando Saben que estamos aquí Dani No, 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 Dani Están encima Están en el techo No, 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 sos Loadd 지금 Tienen miedo Están Houston J river No, no Hasta la lista Tiene X H Falta, falta, ¿quién falta aquí? Falta uno, falta uno, falta uno ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Falta otro! ¡El mirás, el mirás, el mirás! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Qué cocinamos!